Hola y bienvenidos a un nuevo video. Australia es un país conocido por su fauna única y diversa que alberga más de 600.000 especies de animales. Una parte significativa de estos animales se consideran peligrosos. Hoy te mostraremos los 30 animales más peligrosos de Australia. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 30 El sapo de caña, también conocido como Tuaxila, se introdujo originalmente en Australia en la década de 1930 en un intento de controlar la población de escarabajos que dañaban los cultivos de caña de azúcar. Sin depredadores naturales, se consideran altamente peligrosos para la vida silvestre nativa australiana. Esto se debe a que son tóxicos para muchos depredadores que intentan comerlos. Los sapos secretan una sustancia venenosa a través de las glándulas de su piel. El 12 de enero de 2023, un guardabosques vio a un sapo gigante de caña en el Parque Nacional Conway en el estado de Queensland. Con un peso de 2.7 kilogramos, rompió el récord mundial y fue nombrado Toaxila. Desafortunadamente no sobrevivió, pero si lo hubiera hecho podría haber puesto hasta 35.000 huevos. Número 29 Las arañas cazadoras australianas son un grupo de arañas grandes y rápidas conocidas por sus patas largas y su color típicamente marrón o gris. A diferencia de la mayoría de las arañas que tejen redes para atrapar a sus presas, estas arañas cazan y persiguen activamente a sus presas, inyectándole un tipo de veneno. A menudo se encuentran en casas y otros edificios donde se alimentan de insectos y otras criaturas pequeñas. Debido a su tamaño y velocidad, pueden ser bastante intimidantes. 9 de cada 10 veces prefieren huir, pero las madres lucharán contra ti y, aunque su veneno no es letal para los humanos, puede causar náuseas y dolores de cabeza. Número 28 El hombre de guerra portugués es una criatura marina parecida a una medusa que a menudo flota en grandes grupos de más de 1.000 individuos. Estos animales generalmente se encuentran en aguas cálidas y cerca de la superficie de agua, utilizando sus distintivas velas azules y púrpuras traslúcidas para moverse en las corrientes. La medusa es conocida por sus largos tentáculos flotantes, que están equipados con nematocistos, urticantes, cápsulas microscópicas que contienen arpones llenos de veneno. Estas cápsulas urticantes pueden activarse incluso con un ligero toque y son capaces de paralizar y matar peces pequeños y también crustáceos. Aunque la medusa rara vez es mortal para los humanos, su veneno puede causar dolor extremo y ronchas duraderas en la piel. Número 27. El tigre quoll es un animal intrigante pero potencialmente peligroso que se encuentra en Australia. Su hábitat incluye varios paisajes, desde densos bosques hasta selvas tropicales, principalmente en las partes oriental y sureste de Australia, incluida Tasmania. Como el carnívoro marsupial sobreviviente más grande del continente, impone respeto por su naturaleza depredadora y sus poderosas capacidades de caza. Con dientes afilados, mandíbulas fuertes y una preferencia por cazar una variedad de presas, incluidos pequeños mamíferos, aves e incluso otros marsupiales, es sin duda un depredador formidable. Encontrarse con uno es un evento muy raro, pero se recomienda precaución. Sus instintos carnívoros y agilidad los convierten en hábiles cazadores y pueden sentirse amenazados si se les acerca, lo que lleva a un comportamiento defensivo. 26. Las hormigas bulldoze son un grupo de hormigas grandes y agresivas que pueden morder y picar y se encuentran principalmente en Australia. Son conocidas por su gran tamaño, que generalmente van de 1.5 a 3 centímetros de largo, y utilizan sus poderosas mandíbulas para la defensa y la captura de presas. También son conocidas por sus picaduras dolorosas, entregadas por una picadura aguda al final de su abdomen, causando un dolor intenso que puede durar horas e incluso días. Además de sus dolorosas picaduras, estas hormigas son capaces de rociar ácido fórmico desde su abdomen, causando irritación e inflamación en la piel. Número 25. Particularmente el casuario del sur a menudo se considera el ave más peligrosa del mundo debido al daño que puede causar cuando es provocado. Estas aves son naturalmente tímidas y pueden ser difíciles de detectar en la naturaleza, especialmente en su hábitat natural de selva tropical. Sin embargo, si un casuario del sur se siente amenazado, puede volverse agresivo y usar sus garras en forma de daga para infligir heridas potencialmente mortales. En tales situaciones, pase lo que pase, no se agache ni se acueste, ya que aumenta el riesgo de un ataque. Curiosamente, los casuarios del sur machos violentos son responsables de incubar los huevos y criar a los polluelos, lo cual puede llevar hasta nueve meses. Definitivamente no quieres estar cerca de ellos durante este tiempo. Número 24. La araña misulena es conocida por ser bastante agresiva y adopta una postura de ataque cuando se siente amenazada. Su veneno puede ser altamente tóxico y representa un grave peligro para los humanos si es mordido. La mayoría de ellas son marrones, pero algunas tienen marcas de colores brillantes que van desde el azul vivo hasta el rojo brillante. Además, el veneno de esta araña puede causar necrosis de la piel, lo que lleva al desarrollo de heridas profundas y dolorosas. Sin embargo, también hay buenas noticias. El tratamiento oportuno con el antídoto adecuado puede reducir los efectos de la mordedura y prevenir complicaciones. No espere a ver si se presentan síntomas, pero busque atención médica profesional lo antes posible. Número 23. Sí, parece una serpiente y tiene el patrón de un tigre, entonces es mejor huir lo más rápido posible. Las serpientes tigres son una especie de serpiente venenosa nativa del sur de Australia, incluyendo Tasmania y las Islas Costeras. Son ampliamente conocidas como una de las serpientes más peligrosas de Australia debido a su veneno altamente tóxico. Tienen bandas distintivas que se parecen mucho a las rayas de un tigre y de allí su nombre. Lo que las hace 10 veces más aterradoras es que las serpientes tigres son depredadoras ágiles y pueden ascender fácilmente árboles y otras estructuras, a menudo alcanzando alturas de 10 metros sobre el suelo. También pueden sobrevivir ambientes ricos en agua contaminada, donde otras serpientes no pueden tolerar. Número 22. Los grandes tiburones blancos son depredadores ápice, lo que significa que no tienen enemigos naturales en el océano. Australia es el lugar de más de 182 especies de tiburones, por lo que es una de las zonas más ricas en tiburones de todo el mundo. Australia es también el segundo país más popular para el buceo en jaulas de tiburones, siendo la gran barrera del coral un lugar popular para bucear cerca de los tiburones. Es su tamaño, velocidad y poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados lo que hace que el gran tiburón blanco sea tan peligroso. En Australia, los grandes tiburones blancos son responsables de numerosos ataques no provocados y a veces fatales contra humanos. Estos ataques ocurren principalmente en áreas donde las personas ingresan al agua para surfear o nadar, y los grandes tiburones blancos a veces pueden confundir a los humanos con presas como las focas. Número 21. La urraca australiana es una especie de ave bien conocida y extendida que se encuentra en toda Australia. Si bien estas aves a menudo son admiradas por su hermoso plumaje en blanco y negro, también se saben que son potencialmente peligrosas. Durante la temporada de reproducción entre julio y noviembre pueden volverse agresivos, especialmente cuando las personas se acercan demasiado a sus nidos. Son aves inteligentes capaces de reconocer rostros humanos y a menudo llevan a cabo ataques contra personas que perciben como amenazas. Hay varios videos aterradores de personas en bicicleta siendo atacadas por el pájaro. Este comportamiento defensivo se conoce como ataques en picado, donde el ave se sumerge a gran velocidad hacia la amenaza percibida apuntando a la cabeza y a los ojos también. Los residentes locales a menudo usan sombreros o paraguas durante la temporada de reproducción para protegerse. Número 20. El pulpo de anillos azules es uno de los animales más venenosos del mundo y puede matar a un humano con una sola mordida. El veneno de estos pulpos contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina que puede causar insuficiencia respiratoria y parálisis. A pesar de su pequeño tamaño, son altamente tóxicos y deben manejarse con extrema precaución. O mejor, evitarlos en absoluto. Los anillos azules en sus tentáculos sirven como una advertencia para los depredadores potenciales y muestran estos anillos cuando se sienten amenazados. El pulpo de anillos azules no caza activamente a los humanos y solo muerde en defensa propia o si se siente acorralado. Debido a la naturaleza altamente tóxica de su veneno, actualmente no hay antídoto disponible para los humanos, por lo que es mejor mantenerse alejado de ellos. Número 19. El asesino de la cigarra es una gran especie de avispa solitaria perteneciente al género especius. A pesar de su nombre intimidante, estas avispas generalmente no son peligrosas para los humanos y no se sabe que sean agresivas a menos que estén directamente amenazadas. Sin embargo, pueden considerarse peligrosos para las cigarras que sirven como su presa principal. La especie hembra está equipada con un aguijón formidable que utilizan para paralizar a sus presas. Algunas hembras pueden crecer hasta 5 centímetros de largo, un tamaño impresionante para una avispa. En Australia se encuentran en varias regiones del país, ya que prefieren climas cálidos y también climas secos. A menudo se ven en áreas abiertas como jardines, parques y suelos arenosos o de grava donde construyen sus madrigueras. Número 18. El pez piedra se puede encontrar en aguas costeras poco profundas y estuarios de ríos a lo largo de la costa australiana. Se encuentran entre las especies de peces más venenosas y se consideran altamente peligrosos para los humanos. Su aleta dorsal contiene un total de tres espinas robustas que pueden entregar un veneno altamente tóxico. Si es picado por una columna vertebral, la picadura venenosa puede causar dolor extremo, hinchazón y consecuencias potencialmente fatales. Afortunadamente los peces piedra solo son peligrosos si se pisan o manipulan. Esto es ciertamente algo a tener en cuenta, ya que el pez piedra tiene la capacidad de camuflarse de manera efectiva. Número 17. Los canguros no son animales amigables que podrías pensar que lo son. Tanto los canguros machos como las hembras son grandes, poderosos y conocidos por causar lesiones a los humanos. ¿Sabías que también pueden pelear con tu perro? Además, los canguros son más activos por la noche en Australia y las colisiones desafortunadamente ocurren a veces. La razón por la que son peligrosos es porque tienen garras afiladas y poderosas patas traseras. Un hecho interesante es que los canguros tienen una de las patas traseras más fuertes de todos los animales del mundo. Con sus patas traseras pueden saltar alturas increíbles e incluso dar una patada poderosa que puede ser mortal. Número 16. El cien pies gigante es un artrópodo formidable y peligroso que se encuentra en varias regiones de toda Australia. Son conocidos por su impresionante tamaño y naturaleza depredadora y pueden alcanzar una longitud de 20 centímetros. El cien pies gigante puede tener hasta 21 pares de patas y cada pata está equipada con garras afiladas que utilizan para capturar e inmovilizar a sus presas. Una vez que han encontrado a su víctima, inyectan un potente veneno a través de sus afilados colmillos. El veneno contiene enzimas que ayudan a descomponer los tejidos, lo que facilita que el cien pies consuma mejor su comida de esta manera. Aunque el veneno del cien pies gigante no se considera potencialmente mortal para los humanos, su mordedura puede ser extremadamente dolorosa. Además puede causar hinchazón y reacciones alérgicas, lo que lleva a síntomas aún más graves. 15. El goana es un gran lagarto depredador nativo de Australia. Este impresionante reptil puede alcanzar una longitud de hasta 2 metros y ha desarrollado una variedad de armamento intimidante adecuado para atrapar a sus presas. Son criaturas formidables equipadas con garras largas y dientes afilados que le permiten trepar a los árboles fácilmente. Son principalmente activos durante el día y en su mayoría cazan temprano en la mañana y al final de la tarde. Con sus poderosos músculos pueden evadir el peligro y también poseen saliva venenosa que producen en las glándulas orales. Sin embargo, el veneno no es tan peligroso para los humanos como el veneno de la serpiente y no hay casos conocidos de algunas muertes. 14. La serpiente marrón australiana es una de las serpientes más venenosas de Australia y es responsable de la mayoría de las mordeduras de serpientes en el país. Han desarrollado saliva venenosa que es altamente tóxica para los humanos. Su veneno contiene neurotoxinas que pueden apagar rápidamente el sistema nervioso central, lo que lleva a la parálisis y complicaciones mortales. Tienen un temperamento agresivo y están dispuestas a atacar cuando se sienten amenazadas. Mientras que otras serpientes tienden a evitar a los humanos, la serpiente marrón australiana a menudo se mantendrá firme o incluso se acercará a las personas en respuesta a una amenaza percibida. En lugar de huir, pueden moverse rápidamente y están bien camufladas, lo que dificulta su evitación si se les molesta. Número 13. El tiburón tigre es una especie de tiburón grande y poderoso conocido por su naturaleza peligrosa. Llevan el nombre de las distintivas rayas oscuras en sus lados que se asemejan al patrón de un tigre y de allí el nombre de tiburón tigre. En Australia se encuentran comúnmente en las aguas costeras de las regiones norte y este, incluida la gran barrera de coral. Una de las principales razones por las que los tiburones tigres se consideran peligrosos es su reputación como depredadores oportunistas. Tienen una dieta amplia que incluye peces, tortugas marinas, mamíferos marinos, aves marinas e incluso otros tiburones. Se sabe que hurgan y a veces se les llama los botes de basura del mar debido a su capacidad para consumir una amplia variedad de artículos. Los tiburones tigre pueden representar un riesgo para los nadadores, surfistas y buceadores, especialmente en áreas donde las actividades humanas coinciden con su hábitat natural. Si bien los ataques a humanos son relativamente raros, se producen encuentros con tiburones tigre, lo que justifica la vigilancia al nadar o participar en actividades acuáticas. Número 12. Los dingoes son perros salvajes que se producen en Australia y generalmente se consideran mansos. Sin embargo, ha habido casos en que los dingoes han atacado a los humanos, generalmente cuando se sienten amenazados o acorralados. Se sabe que los dingoes vigilan a las personas, pero en la mayoría de los casos no atacarán a menos que se sientan provocados o si te acercas demasiado a su territorio. Protegen sus tierras y crías a toda costa y su agresión es a menudo un mecanismo de defensa, y lo más probable es que no te encuentres con un solo dingo. Como animales de carga, viven en grupos y son hábiles cazadores capaces de atrapar presas mucho más grandes que ellos. Número 11. La avispa del mar australiana es una especie altamente peligrosa y venenosa de medusa de caja que se encuentra en las aguas alrededor de Australia. Esta criatura marina es considerada una de las medusas más venenosas del mundo y representa una amenaza significativa para quienes entran en contacto con ella. El peligro radica en su potente veneno, que se libera a través de dentáculos especializados que cuelgan de su cuerpo en forma de campana. Estos dentáculos pueden crecer hasta 3 metros de largo, lo que lo convierte en un depredador formidable en su hábitat submarino. El veneno contiene toxinas que se dirigen al sistema nervioso, el corazón y la piel, lo que puede llevar a consecuencias potencialmente graves e incluso mortales para aquellas personas que son picadas por este animal. Es crucial que los nadadores, buceadores y surfistas en aguas australianas sean conscientes del riesgo potencial y tomen las precauciones necesarias en estos casos. Número 10. La garrapata es uno de los parásitos más peligrosos de Australia. La saliva de la garrapata contiene una toxina que es mortal para los animales y también los seres humanos. La toxina puede causar parálisis en los músculos, incluidos el corazón y los pulmones, lo que resulta en problemas respiratorios e incluso resultados fatales. También es muy difícil evitarlas. Las garrapatas se encuentran en muchos lugares de Australia, especialmente en las zonas costeras. Son comunes en ambientes cálidos y húmedos y es difícil evitar estas áreas ya que las garrapatas pueden adherirse a la ropa, las personas u otros animales de sangre caliente. Los síntomas de una picadura de garrapata pueden no aparecer hasta varios días después, lo que dificulta que las personas tomen medidas inmediatas. Una vez que se presentan los síntomas, es posible que ya sea demasiado tarde. Número 9. La araña espalda roja es conocida por sus llamativas marcas rojas y causa una variedad de síntomas en los humanos después de una mordedura. El veneno de esta araña es neurotóxico y afecta el funcionamiento del sistema nervioso. Puede causar dolor intenso, debilidad muscular e incluso parálisis. También son peligrosas de otras maneras. Las arañas espaldas rojas son muy prolíficas y una sola hembra puede poner hasta 10.000 huevos. Esto significa que pueden formar rápidamente grandes poblaciones y localizarlos y eliminarlos puede ser difícil. También pueden ser difíciles de identificar, ya que sus marcas pueden variar, especialmente en arañas más jóvenes. Esto hace que sea difícil para las personas saber si están tratando con una araña espalda roja u otra especie. Número 8. El ornitorrinco es el único mamífero venenoso que se encuentra exclusivamente en Australia. El veneno de su saliva es único entre los mamíferos y consiste en un cóctel de diferentes proteínas. La composición exacta del veneno puede variar dependiendo de la ubicación de la población e incluso del animal en individual. El veneno se entrega a través de espuelas en las patas traseras del macho durante la temporada del apareamiento con las espuelas más grandes y venenosas que se encuentran en las patas traseras. El veneno tiene múltiples propósitos, incluida la inhabilitación de presas, la defensa contra los depredadores y el establecimiento de dominio durante la temporada de apareamiento. Cuando un ornitorrinco ataca, primero puede dar un gruñido o silbido de advertencia. Si la amenaza persiste, puede elegir múltiples mordeduras con su pico, que está cubierto con espuelas afiladas. Número 7. Las rayas son una familia de rayas que se encuentran comúnmente en aguas costeras tropicales, incluida Australia. El veneno de una raya se encuentra en las espinas de su cola que utilizan para defenderse. Las espinas son estructuras de forma de aguja cubiertas con bordes cerrados y son capaces de inyectar una gran cantidad de veneno. Los síntomas más comunes de una picadura de raya son dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la picadura. En algunos casos el veneno puede provocar calambres musculares, vómitos, diarrea e incluso convulsiones. Las rayas generalmente no son agresivas hacia los humanos y solo pican si son provocadas o también amenazadas. La forma más común en que las personas son picadas por una raya es pisándolas accidentalmente, especialmente en aguas poco profundas donde pueden ser difíciles de ver. Número 6. Los caracoles cono se encuentran entre los animales más venenosos de la tierra y su veneno es suficiente para tomar 700 vidas humanas. El veneno es un cóctel complejo de varias toxinas, incluidos los péptidos que pueden afectar el sistema nervioso de la víctima. Usan su veneno tanto para la defensa como para la captura de presas. Usan un diente parecido a un arpón llamado rádula para inyectar su veneno. El veneno paraliza los músculos de la víctima, lo que les facilita atrapar a su presa. Estos caracoles se encuentran en diversos ambientes marinos, incluyendo arrecifes de coral y costas rocosas. En Australia se pueden encontrar en las aguas de la Gran Barrera Coral, el territorio del norte y partes de Nueva Gales del sur. Número 5. Si bien los tiburones toro pueden no ser la especie de tiburón más grande, su comportamiento agresivo y sus poderosas mandíbulas los convierten en una de las especies de tiburones más peligrosas. Son conocidos por múltiples ataques al año. El nombre tiburón toro proviene de su forma de cuerpo corto y robusto y su apariencia de toro. También exhiben un comportamiento poderoso y se sabe que envisten a sus presas para aturdirlas o inmovilizarlas antes de atacar. Los tiburones toros se encuentran tanto en ambientes de agua salada como de agua dulce y pueden tolerar una amplia gama de salinidades, lo que les permite viajar tierra adentro a través de los sistemas fluviales. Son principalmente carnívoros y se alimentan de una amplia gama de presas, incluidos peces, otros tiburones e incluso mamíferos marinos. También son oportunistas y conocidos por buscar y robar capturas de otros depredadores. Número 4 El veneno de la serpiente Inlan Taipan es una neurotoxina que puede causar parálisis y muerte en 45 minutos. Es extremadamente potente y causa parálisis de los músculos respiratorios, lo que lleva a un final sin laniento. Este veneno es lo suficientemente poderoso como para derribar animales grandes, como vacas, a las pocas horas de ser mordidas. La serpiente es conocida por su naturaleza agresiva y está dispuesta a atacar sin provocación. Son rápidas en la entrega de mordeduras y se sabe que muerden varias veces, inyectando grandes cantidades de veneno con cada mordedura que hacen. El aspecto aterrador es que pueden golpear desde una distancia de hasta dos tercios de la longitud de su cuerpo. Eso significa que incluso si cree que está a una larga distancia segura, podría estar dentro del rango de su picadura. 3. La araña de tela de embudo de Sydney es una especie de araña altamente venenosa y peligrosa que se encuentra en Australia. Es nativa de las regiones orientales de Nueva Gales del Sur, incluyendo el área metropolitana de Sydney. Se pueden encontrar principalmente en áreas boscosas, jardines suburbanos y prefieren hábitats húmedos y también protegidos. La araña es famosa por su comportamiento agresivo y potente veneno, lo que la convierte en una de las arañas más mortales del mundo. Su veneno contiene neurotoxinas que pueden afectar rápidamente su sistema nervioso y provocar problemas médicos graves si no se tratan a tiempo. Las especies masculinas en particular son agresivas y pueden mostrar un comportamiento agresivo cuando se sienten amenazadas. Si una persona es mordida, es esencial buscar ayuda médica de manera inmediata. El veneno puede causar una variedad de síntomas que incluyen dolor intenso, hinchazón, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y consecuencias potencialmente fatales si no se aborda con prontitud. Número 2 La medusa de caja es una de las criaturas más peligrosas y venenosas en las aguas alrededor de Australia. Esta medusa es conocida por su campana en forma de caja y largos apéndices en forma de tentáculos que cuelgan de cada esquina. Se encuentran principalmente en las aguas costeras del norte de Australia, incluida la gran barrera de coral y también se puede ver en las aguas de Queensland, el territorio del norte y Australia occidental. La medusa se considera extremadamente peligrosa debido a su potente veneno, que contiene toxinas que pueden conducir rápidamente a picaduras graves y reacciones potencialmente mortales en los seres humanos. Sus tentáculos pueden crecer hasta 3 metros de largo y cada tentáculo está cubierto con miles de pequeños nematocitos parecidos a arpones. Cuando la medusa rosa la piel humana, los nematocitos disparan su veneno, causando un dolor intenso y ronchas cutáneas inmediatas. Además del dolor, el veneno puede causar una variedad de síntomas que incluyen náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y, en casos graves, paro cardíaco. La picadura de una medusa de caja puede ser mortal, especialmente si la víctima es picada varias veces o no recibe asistencia médica inmediata. Número 1. Los cocodrilos de agua salada son considerados una de las especies de cocodrilos más agresivas del mundo y el animal más peligroso de Australia. Son conocidos por sus posibles interacciones peligrosas con los humanos y poseen una mordida poderosa que puede ser fatal. Estos enormes cocodrilos pueden crecer hasta 6 a 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada. Habitan las aguas costeras, pantanos y ríos del norte de Australia, principalmente en las áreas remotas del país como Queensland y Australia Occidental. Lo que hace que los cocodrilos de agua salada sean tan peligrosos es su naturaleza agresiva y oportunista. Son cazadores altamente calificados y tienen una excelente habilidad para acechar y atacar a sus presas, a menudo sin previo aviso. Pueden atacar en cuestión de segundos y arrastrar a una presa, incluidos los humanos, bajo el agua. Respetar el hábitat natural de estos peligrosos depredadores es vital para evitar conflictos entre humanos y cocodrilos y garantizar la seguridad de las personas. ¿Te gustaría visitar Australia? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.